Hola, bienvenidos al Mundo de Lindo. Hoy les traigo una receta deliciosa para que se chupen los dedos. Fácil, económica y si estás cansado de comerte la misma carne frita, hoy le vamos a dar un giro a esa receta. Y les voy a enseñar a hacer una deliciosa carne en bistec. Carne en bistec con una salsa deliciosa para poner encima de su carne y la acompañen con, no sé, papitas a la francesa, arroz blanco, una rica ensalada. Dejen vos hablar su imaginación con esta deliciosa receta. Y si quieren ver cómo se elabora, que está así de fácil, no se pierdan el paso a paso de esta receta. En una tabla vamos a empezar a quitarle la cáscara a nuestros jitomates o tomates, como se les dice en color. Aquí dejan volar su imaginación y lo pueden cortar en cubos, en rodajas, partirlo por la mitad, de la forma que ustedes gusten, quieran o se les haga más fácil de manejar. No se les olvide que en la cocina hay una receta básica y de ahí ustedes pueden hacer sus adaptaciones para que tenga cada receta su toque personal. La carne que ustedes quieran puede ser bistec o cortes con un poco de grasa como el que yo estoy manejando, más grueso, más delgado, eso depende a su gusto. Linda, ¿con qué los estás adobando? Yo les pongo sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, un poco de pimienta, mostaza, porque ustedes saben que a mí me encanta la mostaza, y se lo pongo a todas mis preparaciones y recetas porque les da un sabor tan rico, de verdad. Me gustaría que se den la oportunidad y lo prueben. En una olla grande, porque aquí vamos a hacer nuestra carne en bistec, vamos a poner a dorar dos dientecitos de ajo, esto que le estoy poniendo es cebollita cambray, dos ramas de cebolla cambray o una de cebolla larga si estás en Colombia. Lo vamos a revolver muy bien, si ustedes quieren le pueden poner un poquito de mantequilla, una cucharada y queda delicioso, le da un plus. Cebollita cabezona, un poquito de pimienta, esto rojo es pimentón en polvo o paprika, si ustedes quieren le pueden poner pimentón o pimiento morrón natural de color rojo, que le da un sabor delicioso a las preparaciones, sobre todo que son salsas. Luego que ya estuvo la cebolla, procedemos a agregar nuestro jitomate o tomate, y aquí lo vamos a mover muy bien para que se incorporen todos, todos los ingredientes. Yo le estoy poniendo mostaza, los ingredientes que siguen son opcionales si ustedes gustan. Ponerle mostaza, yo le pongo un poquito de salsa barbecue, que le da ese saborcito como ahumado, le da ese saborcito delicioso. Lo que le estoy poniendo es salsa de tomate, que acuérdense que cuando preparamos salsas que llevan jitomate o tomate, hay que ponerle un poco de azúcar para que no se fermenten con facilidad. Linda, pero le pusiste más paprika, porque ahí me gustan las salsas así, que se vean muy, muy rojitas. Una vez que la salsa ya hirvió, la vamos a apagar, y vamos a proceder a la siguiente etapa, que es ya proceder a fritar, o si ustedes quieren que se termine de cocinar su carne con el hogadito, pues la dejan tres cuartos. Ya es decisión de ustedes, si la quieren poner totalmente cocida, o que le falte un poquito de cocción. En esto de la cocina hay que dejar volar la imaginación. Le damos una vuelta por cada lado. Yo la dejo tres cuartos, porque me gusta que lo que falta de cocción, se termine de cocinar dentro de la salsa. Acuérdense que ustedes pueden utilizar el corte de carne que a ustedes más les guste, eso sí que no sea duro. Lo introducimos dentro de la salsa, lo cubrimos con la salsa. ¡Ay, esto huele delicioso! Cómo me gustaría que estuvieran acá para que sintieran el olor, pero yo sé que ustedes lo van a preparar, así que no me preocupen, van a saber a qué huele. Huele delicioso. Lo dejamos hervir, si ustedes quieren, hasta que la carne esté totalmente cocida, o si ya la carne la introducen cocida, solamente por cinco minutos más. La pueden poner en un plato con más salsa encima, y la pueden acompañar como yo lo hice, con arroz blanco fritas de maduro, y una rica ensalada. ¡Y queda delicioso! Bueno, y si les gustó esta receta, vamos a darle manitos arriba, vamos a suscribirnos si no estamos suscritos al Mundo de Linda, y por favor no se les olvide activar la campanita, para que les lleguen notificaciones cada vez que haya video nuevo en el Mundo de Linda. No se les olvide que tenemos video nuevo los martes, los jueves y los sábados. Así que ya saben cuándo subimos videos. Si me quieren dejar algún mensaje, sugerencia, no se les olvide dejármelo en comentarios. En la cajita de información siempre les dejo la receta. Y les mando muchos besos, los quiero mucho, y si se animan a hacer esta receta, lo pueden subir a su Instagram, y me etiquetan a mí. Les mando muchos besos, el hashtag es el Mundo de Linda. Los quiero mucho y los vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!